Escuchen muy bien señores, o que les voy a cantar Este corrido fue escrito, para un hombre especial Felipe Rondán Moreno, no se les vaya a olvidar Ser trailero era su sueño, aunque le falta vedar El güero Sol y su compa, siempre lo quiso apoyar Él lo puso en el volante, y así lo empezó a enseñar El güero miró a Felipe, y esto así le comentó Al mirar ese muchacho, buena madera miró Felipe serás trailero, y de eso me encargo yo Felipe con muchas ganas, poco a poco progresó Y el día menos pensado, recibió una bendición Pues conoció una güerita, que le robó el corazón Y ahí le va compa Gustavo Nevares, hasta Hermosillo Sonora Ánimo Viejo Su nombre era Ramona, y su apellido era Bor Y esa hermosa sinaloense, cuatro hijos le regaló Y pa' Felipe sus hijos, eran su adoración Felipe ya está en el cielo, la tristeza recordar El por cumplir con su chamba, nunca se supo rajar El que es hombre lo demuestra, ya pa' que les digo más Este corrido fue escrito, con respetos pa'l viejón Todos saben que sus hijos, eran su adoración Y sabemos que del cielo, les manda su bendición ¡Gracias!